¡Bienvenidos al... ¡Ja, ja, ja! ¡No me está mi modo en casa! Bienvenidos al Peronciera de México, ahora también por la radio de La Radio de la República. Les saludo a como cada día. Mi nombre es Chumel Toros, me acompañan, como siempre, Osvaldo Cazares, Víctor Hernández, Gabriel Noemí. Y todo el equipo que hace posible este maravilloso programa que llega a usted como un madrazo a través de las cosas ancianas. Pues el madrazo es el más galardonado de todos los programas, sin duda. Exacto, sin duda. Muchachos, todos vimos... Bueno, no, más bien, nadie vio los Oscares ayer, pero todos vimos... Nadie los estaba viendo. Nadie les estaba poniendo atención. Tú sí los estabas viendo viendo. Yo los estaba viendo, pero no les estaba poniendo atención. No, yo dije, ya me avisarán si pasa algo padre, no sé qué. Llegó un momento en que dije, ya, o sea, le voy a pagar, voy a cambiarle esto. Basta, basta. Tú sí los estabas viendo, güera. Yo estaba llegando, y apenas lo prendí, estaba el golpe y dije, ah, bueno, se estaba poniendo, bueno, pásame las palomitas, pero... Exacto. Porque es que ya estaban chafones. Sí, sí, estaba aburrido. Desde que dijeron el nombre de todos los artistas pesados que estaban, ya pintaba, vamos, no estaba Brad Pitt, no estaba DiCaprio, no estaba... O sea, había puro... Pipitillón, pipitilla. Sí, pipitilla. Aceptémoslo. Todos creímos de que fue puesto no real. ¿Tú crees? Sí hubo un momento en el que yo también pensé. En algún punto dijiste eso, pero ¿de qué estamos hablando? A ver, ¿qué pasó? Y esto fue porque en plena ceremonia de los Oscars... Yo no le voy a decir Oscars. 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 No, los Oscars. Este, Chris Rock estaba ahí haciendo sus bromillas, no sé qué, gracias. Y entonces de repente estaba enfrente de él, Will Smith, el príncipe de rap, y su esposa, Jada Pinkett Smith. Jada Pinkett Smith. Jada Pinkett Smith. Entonces, Chris Rock estaba haciendo unas bromillas, medio chistoso, ¿no? No, 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 nada de gatos. Porque además el tipo, a mí personalmente no me cae. A mí tampoco. Pero además, no estaban chidos. Todos los chistes desde que empezó, no estaban chidos. Oye, pregunta porque yo no entiendo nada de vida. Sí. ¿Él era el único host? No. No, 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 no. De hecho, él ni siquiera era host. No era el principal. Iba a presentar Mejor Documental, creo. Mejor Documental. O sea, sigue sin haber host en los Oscars. No, había tres hosts, que eran Amy Schumer. Amy Schumer y Chris Rock. No, no, no. Eran tres chicas, pero la verdad, Amy Schumer y otras dos presentadoras empezaron haciendo el chiste justamente, vamos, su primer chiste fue ese, la academia contrató a dos chavas, a tres chavas, porque era más barato que pagarle a un güey. Y tú le dijiste, bueno, jiji, jaja, jaja, el chiste oportuno, ¿no? Sí, chiste oportuno. Ok, pero de ahí empezaron, vamos, todo empezó a irse para abajo porque, por ejemplo, hicieron una rutina sobre infectados del COVID y una de ellas empezó a pasar a puro galán que ella les iba a hacer una prueba en Los Secretitos y yo me preguntaba si esto lo hace un hombre empezar a pasar mujeres para hacerles la prueba de COVID. Es un chiste muy malo donde peluceó a Chris. Sí, también peluceó a Chris. Sí, sí, sí. Pero la joya de la corona fue cuando Chris Rock volteó a ver a la esposa de Will. Ah, no, está diciendo un chiste de Javier Bardem y Pedro López Cruz. Que estaba Padre Soncillo. Y lo dijo, ah, bueno, y por cierto, y como que violó la mirada, dijo, ahí está Will Smith, y dice, y Jerry Pinkett Smith, Jerry Pinkett Smith está pelona. Sí, sí. Yo por eso hoy no traigo gorra, pero en solidaridad. Yo, ajá, en solidaridad. En apoyo, en apoyo. Tú te rapaste y cabezas rapadas. No, así estaba ya. Y entonces dijo, le hizo un chiste ese de, ah, Jerry Pinkett Smith, y lo, este, J.I. Jane 2. Sí. Seguro que sí la voy a ver. No puedo esperar a verla. No puedo esperar a verla. Esto es porque la película J.I. Jane es donde sale. Fue muy famosa porque Debbie Moore, Debbie Moore se rapa. Aquí le pusieron hasta el límite, por si no lo ubica usted. J.I. Jane es Debbie Moore. Y entonces, este dice, ah, va a ser la 2, tú, jaja. Y luego, aquí es el punto importante, el Will Smith se ríe. En ese momento, en cuanto lo dice, lo enfocaron y se estaba riendo. Y la morra del Will, la sale con cara de, hijo de su madre. O sea, la hace jeta. Y luego, pasan la cámara otra vez a Chris Rock y todo el mundo, que, oh, ¿qué onda? Y dice, nada, estaba chido el chiste. Sí. Acto seguido, se para Will Smith y le mete un madraso, pas, al Chris Rock. Y le dice, este, deja de hablar de mi esposa, hijo de su madre. Ajá, ¿no? Dos veces. Y le dice, la neta, dice, yo vi en Tio Chris, dice, hey, es un chiste de J.I. Jane. Que dejes de hablar de mi esposa, hijo de su madre. Y le dice, lo voy a hacer. Pero ya, como ya estuvo. Pero además, deja de hablar de mi esposa, perdón, pero pues, estos son los Óscares. Estás hablando de famosos. Una famosa le toca a veces. Aquí el tema, vamos a empezar el debate. Mucha gente dice, estuvo bien, estuvo mal, no sé qué. Y luego, lo decíamos una cosa, es de, J.I.D. Pinkett Smith tiene alopecia. Es muy común en la comunidad afroamericana. Pero es una condición que le puede y que ella ha declarado que le puede. Ese es el tema. Y ahora, si le puede, o sea, tú sabes que le puede a tu morra. Y si le da algún insulto con eso, si te aprendes. Sí. El tema es que lo primero que hizo Will Smith fue reírse. O sea, y entonces ya la esposa le volvió a ver el hijo de, ¿Ah, sí, güey? ¿Vas a permitir esto, güey? No, creo que no, mi amor. Y ahí va. Suponemos que fue algo así. Pato, por favor. Bueno, güey. Al toste, novia, Víctor, por favor. Si, ahorita también otra demanda ahora de J.I.D. Pinkett Smith. ¿A poco no? 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 No, no necesita decirme nada de nombre, si no? No, no necesita decirme nada de nombre. No necesita decirme nada de nombre. No necesita decirme nada de nombre. Y la onda es que, o sea, bueno, lo que discutimos aquí fue, ahí tú fue la idea, era, vete, parte, dile, vámonos, mi amor, ¿sabes qué? Esa es la acción más elegante. Sí, es elegante, ¿sabes qué, carnal? Pero es Will Smith. Pero es Will Smith, que es un cavernícola, güey. Y después, deja tú, ya la riega. Oye, pero qué técnica. Oye, eso sí, se vio él, pero sí se vio el Mohamed Ali, porque cubre con una mano, tira el jab, o sea, posición perfecta, balanceado, chido, bien parado, o sea, es como. Y Chris Rock no lo esperaba, o sea, no lo esperaba, o sea, no lo empezó a girar, o sea, es que parecía, parecía que él, parecía algo ya planeado, porque toda la gente se empezó a rir, se estaba riendo literal, o sea, se escuchaban las risas, y se para Will Smith, va hacia él, y se seguía riendo Chris Rock, o sea, no esperaba. Y dice, oh, oh, ahí viene el güey, y la peseja, ¡ay, güey! Sí, ni buenas tardes, vámonos, Héctor, golpeé. Y ya nomás es como que, wow, 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 wow. Y luego a mí lo que ya me quedó en gordo es que después Will Smith gana el Oscar, y yo empiezo a llorar así, es que yo estoy para defender, o sea, chillón, güey, a ver, ya le metiste un guamás al otro. No, pues se disculpó, se disculpó con, no, no se disculpó con Chris Rock, se disculpó con la academia, se disculpó con los presentes, no se disculpó con Chris Rock. A ver, no, no. La disculpa fue un vuelvanme a invitar, o sea, por favor, muchachos. Y con eso fue un Kanye West arruinando la fiesta, todo difícil, pero poniéndonosla muy interesante a todos los que estábamos. ¿Qué eso fue? Ahora vamos a eso, eso fue lo único que rescató los Oscars. Sí, lamentablemente va a ser recordada por el fregadazo. Sí, y no porque se juntaron Pacino, o sea, qué malo. ¿Qué? ¿Que se juntaron Pacino? Pacino, De Niro y Forcópol. Sí, y Forcópol. O sea, estaba, ¿qué pasó eso? Es que estuvo, estuvo, sí, bueno. No, es que había, o sea, y empezaron a hacer como este, recordando películas que sí nos importaban, no las que estaban compitiendo. Este, empezó, o sea, juntaron el cast de Pulp Fiction, juntaron a Pacino, a Forcópol. Sí, entonces, o sea, y los iban subiendo y hacían como que gags de las películas emblemáticas. O sea, tratando de levantar esto que la verdad estuvo de flojera hasta que fue el pierdo. O sea, y nadie se va a acordar de eso, que pues juntaron a Samuel L. Jackson, a Travolta y a Uma Thurman, o sea, después de no sé cuántos años, y no, o sea, lo que trascendió, pues es el pierrotazo. ¿Y otra cosa que te trascendió? Eugenio de Reyes. Oye, yo sí sentí chido, la neta, ver Eugenio ahí con los menos McLean's. Sí, 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 sí. O sea, y se llamó el niño así que está emocionado, cabrón. Y lo menciona, lo menciona el director. Sí, sí, Eugenio, Eugenio. No, o sea, se siente padre porque, güey, o sea... Carmelita Salinas, Adorada Talera. Ahora, ¿qué fue, debe ser? O sea, que gane y luego el AMLO así de... ¡Ay, multitud pseudoambientalista! O sea... No lo mencionen, bájenle todos a sus teles. ¿Cuántos le pagaron por subirse? Ajá, exacto. ¡Calderón me organizó los Oscars! ¿Cuántos árboles talaron para hacer ese Oscar que le dio el señor? Es de metal. No importa. Averingüames y Calderón tuvo que ver ahí. ¿Dónde estaban cuando Emilio Fernández ganó el año? Pero bueno, él ganó mejor película, Coda. No la he visto, no sé si... ¡Ay! Esa es la reseña. Esa es la reseña de Miss Inerts. Tenemos salud. Oiga, Cynerts, ¿ustedes qué opinan de la película de Coda? Vamos a ver. Lo importante es que tenemos salud. Sí, sí, sí. Ganó la película. Ganó y lo felicitamos desde aquí. Y yo sentí bien bonito en mi interior así de verla ahí con los nuevos machines. Ahí siendo parte y diciéndole... Así dijo. ¿Eh? Así dijo. Sí. Oye, pregunta. ¿Y te dan un Oscarcito o no? No, no, no. Es que en los películas se nos quedan los productores, ¿no? Es que en los películas se nos quedan los productores, ¿no? Oye, en los películas se nos quedan los productores, ¿no? Los productores. Los productores. Sí, sus productores. Ah, no es como en la Super Bowl que le dan tan... Si son varios productores, creo que sí les dan uno a cada uno. ¿Directo? Vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos. Usted, señora bonita, no se vaya. Ahí estamos en el Facebook. Ya estamos. Espérame, porque no le puse nada a Facebook. Los comentarios, señor productor. ¿Ya estamos? Por Dios. Solo. ¿Ya regresamos? Ah, ya estamos. Ya estamos. Nos dejaron así. Bueno, hay terminas 4.200 personas en este momento. 4.300 o todo. ¡Vaya! Muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Ustedes siempre son los mejores, más originales. Muchas gracias. A ver, no le tocó nada, ni siquiera bolsa de regalo. ¡Cállese! Estaba arriba. Tú estás en tu casa viendo chetos, cabrón. Oye, señor Torres, mándale un saludo con Jab en la mandíbula a Paulina Holguín, que lo está viendo. Que ella sí tiene cabellera, dice, no como otras personas. Ah, sí, burlándose de nosotros. Son minoría, amigo. Está pelón que diga esto. Dice, este... Dile en vivo, saludos de Finlandia. ¡Ay, sí! ¡Ay, ya nos estamos inventando ciudades! Dice, este, un tipo... Todos conocemos a Willy Smith. Un tipo de liberario, buena onda. ¿Qué? No, 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 no lo conocemos. No digan eso, señores. O sea, el que una persona se comporte de una manera en la pantalla es muy diferente. Vamos, ahí tienen a Kevin Spacey, ahí tienen a... Vamos, no confundan el... Gabriel Escudero. Así es, no confundan el genio con el genio. No, que la verdad se crean, no se crean. Ok. Y saludos de Jicotepec, Puebla, Pro Mágico. ¿Qué hubiera pasado si el chiste o la esposa de Will Smith lo hubiera hecho de Batista? No sabemos qué es de... Ah, es como... Ah, de batista. Está pelón, sí. Pues tenía en frente a Jason Momoa. No, pues se me mata a mi cara, loco, imagínate. Tenía en frente a Jason Momoa. A ver, échate un chascarrillo de la esposa de Jason Momoa. No, güey. No, le buscas al calibre, sí, sí, está emocionado. Sí, sí. No, y esperabas que Will Smith... Ahora, señor Torres, estás como comediante de la lengua. Hay que ser responsable de lo que uno dice, vamos a esperar cualquier reacción. Sí, sí, sí. Porque bien lo dijo Mark Hamill, viste en su tuit. Dijo, vamos, o sea, los güeyes que se dedican al stand-up están muy acostumbrados a reaccionar con el descontento de la gente, pero nunca en el plano físico. Tienen que saber lidiar. Pero dice Mark Hamill, nunca en el plano físico. O sea, vamos, no es muy común que digas un chiste que te brinque un cabrón al escenario. Ahora, y creo que no es muy bien. Sí, no, no, no. Y le dice que, keep your mouth out of my fucking mouth. Eso le hubieras dicho al güey de tu esposa. Le hubieras dicho al güey de tu esposa. Sí, sí, sí. Mantén a mi esposa fuera de tu boca. Eso le hubieras dicho al otro güey. ¡Pompadre, mi hermano! Bueno, sí, muy pelota, pero el cabrón de perro que le dio el otro güey. O sea, pero el rollo es que... Y le dijo Chris Rock, le dije, le dijo, es un chiste de G.I.N., cabrón. Y dice, keep your fat motherfucking mouth. Y le dice, es... Que ni siquiera escribió él, porque luego salió el escenario de ese chiste. Se escribió alguien. Pues yo estoy muy orgulloso del chiste que escribí. Que dijo Chris Rock, sí, güey, pero a ti no te voltearon el hocico de un chingo. Sí, exacto. Yo sí pensé que se había salido el guión. O sea, la verdad... Yo pensé que estaba como... No, yo también pensé que se había salido el guión, ¿eh? Sí, sí. Y si se salió el guión, pues ya que acepté las consecuencias, como luego pasa. Dice Luis Chilla, Chris Rock a Jada. Quiero decir que está pelón. Quiero decir que está pelón. Exacto. Pero el rollo es que sí. O sea, él le escribió a él y nada. Y le dijo después... Y le dice el matrimonio, I will. Dice nomás que cálmate, pendejo. Ahora sí, también Will Smith, de todo chillas, mi hermano. O sea, mejor en vez de dar un chingazo te hubieras puesto a llorar. Ahora, ¿y qué gacho que es o Paqui que ganaste un Oscar? Sí. O sea, nadie se te va a dar el pinche... Sí, el primer Oscar. Tu primer Oscar. Sí, el primer Oscar, ¿verdad? ¿Primera vez nominado o segunda? No, segunda vez. ¿Ya estaba nominado por... No, tercera vez. ¿Por el güey? ¿Por el güey? ¿Y por Ali? Ah, por Ali es tú, no, mira. ¿Por Ali, güey? Pero no lo había ganado, ¿no? Hasta ahorita. Ah, no sé qué por Ali todavía. Sí, está buena Ali. A mí se me gustó. Sí, 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 sí. Dice por acá... Vámonos, vámonos al coste. Vamos de regreso. El culpado es Javis. Y ahora, bonita, amigos, vamos de casa. Ya estamos de regreso en el Peor Noticiero de México. Ahora también por la radio. La Radio de la República. Le estamos platicando en el primer bloque acerca de la ceremonia de los Óscares en donde no pasó nada excepto dos cosas. Ganó mi Eugenio Herbés. Felicidades. Y Will Smith le metió un fregadazo a Chris Rock. Pero hablando de fregadazos, un fregadazo a la democracia. Le metió a Don Manuel López Obrador. Yo pensé que iba a hablar de Eugenio, ¿eh? No, ¿cómo crees, güey? O sea, sí habló. Se le fue el internet. Sí habló, pero otra vez mismo. Oye, pero no lo felicitó, ¿eh? Se acostumbra, ¿no? Sí. Sí, hasta el PRI felicitó a Cuarón cuando ganó. Él mismo ha felicitado a... ¿Por qué a Eugenio? ¿Pasó algo la semana pasada? Pues algo. El video del Tren Maya. El primero que sale. No, no creo que puede eso. El fucking Tren Maya is killing the jungle. No es nada rencoroso nuestro presidente. No, no es nada rencoroso, hombre. No, nada más. Irítelo, güey. Ya es que el avión... Lo que nomás no sale, ya salió Eugenio con un Oscar. Lo que no ha salido es el avión presidencial. Está muy tranquilo. Entonces ya le está diciendo de... ¿Qué haremos con esta mugre? No le digas así. Es el presidente. Pero ya dijeron que el avión presidencial se entregará a la empresa militar Olmeca Maya Mexica para... ¿Así llama? No. Olmeca Maya Mexica. Estás payaseando, güey. Sí. Bueno, se va... Esto es real, güey. Se va a rentar al público en general para eventos sociales como bodas, 15 años y cumpleaños. ¿Para qué quieres también? ¿La fiesta del 40 o qué? Sí. Es como el luchabús, pero en avión. ¿Por qué estaba en el luchabús? Porque lo vi el otro día. Andaba paseando mi perro ahí, y pasó ahí el luchabús, y lo estaban ahí luchando arriba del camión. ¿Eso es real? Eso es real, existe. Sí, o sea, es como el turibús, pero el luchabús. Estará para un luchabús, pero de canciones de luchabilla. Ahí sí, jalo. Oye, pero ¿qué hay 15 años así de ¿qué quieres, Hachir y Janet? Para tus 15 años. ¡El avión presidencial, papá! Pero es que si ya contratar la carrocita esa que a las 12 se te hace calabazo, ¿cómo funciona? No, el Homer ese... ¡Ah, el Homer, güey! A ver, el Homer es padre, porque van saludando a los morros ahí. No, se van a dar, güey. Sí, está padre, güey. Si eres chavito, se la pasa padre. Tú porque ya estás amargado y todo, pero los jóvenes sí nos da ilusión. No, no, güey. Sí, nos da ilusión. Yo siento que el Homer sí lo contrata a Willis. O sea, sinceramente. O el avión. O el avión. Sí, sí, sí. Y el tema es que, bueno, los también tengo ya para el público que tu 15 años, que tu boda... Que tu boda, sí. Pero no para hacer la boda y 15 años arriba, sino para llevar a los invitados. Me caso ahorita. No, no, no. Ya, nos quedamos en el avión. Ya oíste, no voy a decir, pero ya escuchaste. Graba esto. Pues aprovechó el viaje, el mandatario invitó a los empresarios o parejas, ahí está. Amigos, son parejas que se quieren casar en un destino turístico. Pues qué renta. El avión presidencial para llevar amigos, familiares, hasta el perico. Todos llevas. Pide una cotización, Ricky Moreno. A ver, ándale. Pide una cotización. ¿Una fiestuco? ¿Una fiestuco de dinero? Sí, para mis 40 años. Es una cotización. Una fiestuco. ¿Una fiestuco de una mención? Ándale, sí, señor presidente. Aquí le hacemos unas menciones. Oye, una bien orgánica, sí. Esta puede usar una mención. Esta es gratis. No es para que vean. Les van a llegar ahí. Vean el impacto que tuvo esta mención y luego después de tu mención cita. No, sus teléfonos no han parado de sonar. Sí, mire, para que tenga usted la seguridad, la empresa militar Olmeca Maya Mexica es quien administra el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y el tren Maya. Ahí tiene usted la seguridad. O lo que va del Felipe Ángeles. Exactamente. Así como las terminales aéreas de Tulum, Chetumal y Palenque. AMLO también señaló. ¿Tiene terminales aéreas? Bueno, va a tener. Ah, yo me he llegado. Eventualmente. Eso es Papantla. Pero mira, AMLO también señaló que su gobierno no ha podido vender el avión presidencial. ¡No, hombre! Se le hace señaló. ¿No vendieron hasta boletos? Sí, no está Luis Riffo. No, no le voy a rifar. ¿Qué pasó? No, ya había anticipo. Pero esto es... Había dicho que había un anticipo de un güey. Claro, como tres veces. Pero esto es porque lo hicieron muy extravagante, hombre. Pues nadie quiere cosas extravagantes. Ahorita estamos a cero. Muy presidencial. Sí. O sea, pero a ver, ¿qué millonario ha dicho? No, estamos extravagantes. Cuando ves el yate de Ricardo Sino Espliego te contó siete pisos y luego tiene alberca abajo y alberca enfrente. O sea, mi gente dice sí, lo siento muy ostentoso. Sí, bueno. Yo no sé, pero que el avión está ahí encerrado nada más está perdiendo plusvalía, ¿eh? O sea, vamos, recordemos que con cada año... Y no, oye, están pagando la estadía, ¿eh? Así es. Todos los cuentos. Bueno, bueno, aseguró que ya reconvertir este avión presidencial a comercial ya no es posible. Pues si nomás le cambia la palabra, señor, ya. Sí, y le quita el toldo y le pone una... Lo tunela ahí, una cachilla. Un faro de alógeno. Un farito de alógeno. Este es un jaja guayancita ahí en el tablero. Un peluche en el tablero. Un peluche en el tablero. Está padre, suena bien. Un poco de Nivea aquí en la lamparita, este, el envase de Nivea, güey. ¿Qué más quieres, señor presidente? Unos subwoofers ahí en los costaditos. Subwoofers. En otros temas... Vainillo con todo... Ándale. La rosita frente... Catrín Lavandino atrás. Catrín Lavandino. Se mezcla y el aladón. En otros temas, Cales, si bien el presidente no habló de Eugenio Derbez y su triunfo en los Oscars, sí habló de una de sus películas al reprochar que el INE no da la suficiente difusión a la consulta de revocación de mandato y que los ciudadanos tienen que buscar los avisos como Dola, la exploradora... ¿Los avisos? ¿Están tapizadas las ciudades? No, pero... Pero es que la gente está batallando para encontrar las casillas. Supuestamente las casillas están muy lejos. Pues es que no le dieron presupuesto para poner las buenas, güey. Bueno, pero es que ahora están... No, el INE le dijo, güey, si quieres que las ponga todas, necesito estará la lista. Dice, no, por menos, bueno, vamos a poner menos casillas. Pero quería más dinero el INE, es que el INE es el que está mal. ¡Zorra! Según el presidente, no me veas a mí. Tomás de aplicar un pierrotazo. ¡Vétale! ¿Por qué no quieres hablar? Pues hay que buscar los avisos. Eso es como Dora, la exploradora. Dijo, AMLO, entre risas. ¿Sabes qué? Le da mucha risa. De hecho, habló igual de nuestro compañero. Ah, sí, es cierto. Sí, hoy te vamos por eso. Y Alex, y viene un supuesto anuncio del INE donde se informa dónde estará ubicada la casilla para cuatro secciones. Dijo que el INE se ha mostrado muy parcial en lo referente a la consulta y no actúan como demócratas. Además, los acusó de estar en contra del actual gobierno de México. O sea, otra vez lo mismo. Y aprovechó, o sea, esto todo para aprovechar otra vez a anunciar la revocación de mandato. Es lo que se supone que no podía hacer. Pues, a ver, ya le ha valido, Juan, o sea, ya, güey, ya. Dilo. O sea, lo hemos dicho, no hemos parado de hablar de la bendiga revocación de mandato. Todo mundo sabe de esto. Pero ¿sabes de qué? Hoy también recordó los tweets hechos por ese güey de las redes sociales apodado Chumel Torres. ¿Será su nombre real? Nadie se puede llamar así. Nadie se puede llamar así. Nadie. ¿Se acuerdan que ese güey, digo, el señor Torres pronosticó una caída del peso y hasta pidió que compraran dólares? No, es que fue cuando se fue el señor este de... ¿Tú qué vas a saber, güey? Estoy hablando de Chumel Torres. Cuando se fue el señor del San. Ahí vas a defenderlo. Ahí tú cómo sabes. Lo conozco. No, no vas a decir que compre dólares. No, o sea, debe ser buen muchachos. ¿Y a quién se lo robaste ese tweet? No, pero sí. Mencióname tres tweets de Chumel Torres. ¿Qué vas a saber de tweets? Te sé más de lo que quieres de él. Oye, pero, además te llamo doctor en economía. Candidato. Candidato presidencial y doctor en economía. Y ideólogo. Ideólogo. Sí. Chumel Cedillo Torres. Es doctor en economía. Dice, no hay que perder el sentido del humor. O sea, sí le quedemos bien, güey. Piénsalo. O sea, bueno. Sí, seguramente. Cada que te me ha cenado se ríe. ¿Verdad que sí? Siempre se ríe. Y es que eso me lo mandó mi avi, la morita de cabellos, las medianeras. Ya ni me da... Ya no sientes nada. Ya no sientes nada. Oye, no, y luego este sujeto, Chumel, todavía se atrevió a contestar en Twitter. ¿Qué? O sea, una imagen donde Obrador presenta este tweet escrito por el pseudo comediante en el 2019 y lo puso aparte, le pone ahí, siempre en mi mente y una carita con corazones. O sea, este sujeto no tiene vergüenza. No tiene vergüenza. Eso es estúpido. O sea, merece unas cachetadas de Will Smith. Yo creo que sí, ya hable la vuelta para que haga algo. Hasta que no le apliquen lo mismo y la esposa le haga cara así. Así. Ahí sí se te va a ir dando. Ay, te vas a tuitear muy bien, mi amor. ¿Verdad? El río es eso, Qué honor está en la mente el presidente de acá, Rafa. Es más, si alguien le pone más atención a mis tweets que a mi morra. O sea, si alguien me ama. Es Andrés Manuel. Cierto. Es Andrés Manuel López Obrador y aquí le agradezco, la verdad. Aunque sí, ya es una mención, es tan seguida que ya no... No, ya no sientes nada. Ay, bueno, aquí sí. Ay, ya me mencionan, ya me mencionan otra vez. Ya me estoy mencionando otra vez. Algo, algo que va. ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno, no. Ay, Dios mío. Ahora pues. Hace de mí lo que quiera. Ay, cargaron. Ay, Gabriel. Gabriel. entonces, ese. con astringo sol, güey, para que me prechele. Ya, ya cállate. ¿Ves cómo son? Ya cállate. ¿Ves cómo son? ¿Vas a sentir los aires del rey? No, sí. Gabriel. Entonces, el tema es que, este presidente, obviamente, habla de por algo importante. Así es. Ahora, piénsalo. Ignoró a Derbez y a mí no. ¿Será que los...? ¿Quién merece más el Oscar? ¿Hay un Oscar en mi camino? ¿Hay un Oscar en mi futuro? 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 Yo lo recuerdo. Pero hoy, a las 8 de la noche, vamos a hablar de esto y más en el Pulso de la República. Ustedes, señora bonita, no se lo pierdan, estamos en YouTube. Bendito sea Dios y de bendición de salir. Este, nosotros nos dejamos. Al menos por hoy. Tengo aquí lo que sería. Joaquín, ábre la puerta, por favor. Ya somos de regalizas de Facebook Live. Muchas gracias a toda la gente que se ha conectado. 4,500 personas que se encuentran ahí con nosotros. Oiga, yo tengo una queja. ¿Por qué? ¿Qué vergas andás haciendo? ¿Qué andás haciendo ahí con vos? ¡Ponguey! Oye, pero... No, no, si me dio envidia real. No, 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 no. Ahora sí envidia. Se nota mi bronceado, ¿no? Claramente. Claramente. Todo bronceado. No, pues... Me invitaron al hotel. ¿Qué es eso? Pero ¿qué? Yo no tengo idea qué es. El hotel, literalmente, eso es un hotel. No cinco estrellas. ¿Cuántas estrellas más puedes poner? ¿Qué le ponen? Hasta con aguacate. Seis y media estrellas. Siete y media. Este... Tiene... Tiene más de veinte toboganes. No paredes están los toboganes hasta que... O sea, es como un parque de Nickelodeon, pero hecho hotel o eso. A ver, ¿cómo está el hotel? Es un hotel que aparte tiene un parque acuático donde están que tu Bob Esponja, que tus padrinos, y todos los personajes... Pero en Botarga y todas gachas. No, no, no. Yo no sabía si era... O sea, es Nickelodeon de verdad. Es Nickelodeon de verdad. No, no, las... Paisas donde vas siempre tú. Pero el War Pack es que me maman los toboganes. Me maman, me maman, me maman. No, porque siento que me voy a quedar toras. No, no es de toras. Quedan las ocho y el señor ya salgan los toboganes. No, me importa, otra vez, yo decía. Oye, comí a Enrique. Increíble, increíble. O sea, ¿en serio? ¿Ves esponjas para comer? Casi. Oye, no, lo que vi es que incluso la... O sea, que todos los posters están mega fregones. Los cuadros están personalizados. Chumel Torres, lo consideras demasiado viejo como para no tener familia. No, 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 es que es un hotel muy familiar. Es un hotel muy familiar y a pesar de que... No, a mí me encantaría no tener familia para ir. Para ir. Te divertiste más. Exacto. Ojalá no tuviera familia para ir pasando la perrosa. Después de que vi las fotos dije, ojalá no tuviera familia. Del corazón les digo, recomiendo ampliamente. Yo voy a estar trabajando en el parque. Arely, dice, está en... No, nos pregunta acá, ¿dónde está el parque? En la Riviera Maya, amigo. En la Riviera Maya. En la Riviera Maya. Es el... Oye, preguntó a este güey, ¿venden cangreburga? Cangreburga. No, es todo incluido. O sea, llegas y ya no tienes que salir para nada. Para nada. A mí se me olvidó que estaban ustedes así. No, a mí sí me envidia, la neta. Por tres días no me interesó. Mucha envidia. La verdad es que sí, recomiendo ampliamente. Si pueden, el Hotel Nickelodeon en la Riviera Maya. Oigan, nosotros nos vemos ahorita a las ocho de la noche en el Pulso de República. Cuídense muchísimo y les mandamos un beso, un abrazo. Nos vemos ahorita.